Esta es la vista que podrías tener junto a tu familia y todos tus amigos. Esta es un área en común que tienen esos apartamentos donde hay barbecue. Hay tres elevadores que te recogen desde tu casa hasta el piso número 20, donde hay un área techada por si estuviera lloviendo, donde puedes ver la ciudad sin mojarte. No dudes en invertir acá en Bambú 106. Bambú 106. El edificio más urbano y chuzo heredia.